Jamie es una de las estudiantes que tuvo la oportunidad de participar en este congreso. Jamie, ¿en qué colegio estás? En el Liceo Sinaí. ¿En qué año? En el noveno. Y decime, ¿te interesó parte de la temática de este congreso? ¿Qué te gustó más? Sí, me gustó muy interesante, muy interesante las explicaciones de algunos profesores. Por ejemplo, estuvieron hablando sobre los animales, las ballenas, y que están en peligro de decisión, y todas estas cosas. Me pareció muy interesante. ¿Qué quieres estudiar en el futuro? Minología. Bueno, muchas gracias por acompañarnos.